Muy buenas noches Estamos transmitiendo desde San Juan de Abajo Carretera Ingreso a San Juan de Abajo Entre los arcos y la colonia El Mirador En donde se registró hace unos momentos Un accidente Un accidente Entre un taxi Un taxi y una motocicleta Un taxi y una motocicleta Donde pues Hay una persona sin vida Una persona sin vida Que viajaba en una motocicleta Estamos transmitiéndole De lamentable accidente Que ocurrió aquí en esta carretera San Juan de Abajo Estamos transmitiéndole para nuestros seguidores Noticias PB y Noticias PB Nayarit Pues ya llegó Familia de la muchacha Que comentan que ella es Vecina de San Juan de Abajo Es un accidente entre un taxi Colectivo de la ruta San Juan Contra una motocicleta Una Camioneta Tipo urban Una camioneta tipo urban De la ruta San Juan Nuevo Vallarta Con las placas 8503 MDD Del estado Nayarit Esta es la motocicleta Esta es la Urban taxi Así que Pues Hace unos momentos Estuvo involucrado En un accidente En donde Te comento Hay una persona fallecida Una persona fallecida Y tenemos lesionados También aquí en este lugar Que ya están A bordo de la A bordo de la Ambulancia de la Cruz Roja Se están siendo atendidos Los primeros auxilios Y pues Serán trasladados A recibir atención médica A un hospital Dos personas fallecidas Dos personas lesionadas Una fallecida Ya están a bordo De la ambulancia Policía vial Protección civil Así como también Elementos de La policía Total preventiva Y de la policía municipal Pues ya están Haciéndose cargo De tomar Nota de este accidente Fuerte accidente Que ocurrió Por la carretera De ingreso a San Juan De abajo En estos momentos Una Urban Taxi Colectivo De la ruta San Juan Nuevo Vallarta Contra una motocicleta Esta es la información Que le llevamos hasta el momento Soy José Luis Preciado Informándole Para todos los seguidores Noticias PB Y Noticias PB Nayarit En un momento Les vamos a dar Más información Es una persona fallecida Dos Dos lesionados Y cuantiosos Daños materiales Seguimos informando En un momento Buenas Buenas noches Buenas noches Vamos a ver. Dale, dale, dale. Un accidente ocurrido en San Juan de Abajo, carretera de ingreso a San Juan. En un momento les vamos a dar más información. Buenas noches.